Hola que tal Saludos a Lalo Espinosa chulada esta composición la verdad neta chulada Con el permiso de todos mis amigos este recuerdo lo quiero compartir de mi pueblito San Agustín del Pulque un rinconcito situado en Michoacán está situado sobre el lago de Cuitseo sus tradiciones sus tradiciones chulada 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 chulada